La obra del paso inferior 5 de mayo de Gómez Palacio registra un avance del 65%, sin embargo el subsecretario de gobierno en la Laguna de Durango, Raúl Meraz Ramírez, reconoció que los trabajos avanzan lentamente. Estaba considerado que se terminara para noviembre del año pasado, para entre noviembre y diciembre, estamos hablando de que son cinco meses de retraso, que bueno, pues a la larga son cinco meses que se atrasó, más estos otros cinco meses de colchón. Resaltó que el mes de abril fue un mes complejo para las finanzas estatales, cuando se padeció un recorte de participaciones en todo el país. Que no se disponga de lo deseado para avanzar como quisiéramos, pero bueno, el compromiso de la empresa de seguir trabajando, ellos están todavía en sitio. Por otra parte, reconoció la disposición de ferrocarriles mexicanos al aportar antes de lo estipulado, casi nueve millones de pesos, de un total de 25 millones prometidos para la obra. Grisel Danguiano, Mega Noticias.